Le agradezco mucho que nos acompañe aquí en el estudio el ingeniero Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia y también quien preside el consejo para el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ingeniero, ¿cómo está? Azucena, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pues qué paquetón, ¿no, ingeniero? Pues paquetón sí es. ¿No? Más que paquetón, gran responsabilidad. Responsabilidad, por supuesto. Así es. Oiga, ¿ya dejó los caballos y los cambió por el VAT? No, eso sí no. Eso nunca. ¿Sí vienes al béisbol o no? Sí, no, nada. ¿No? No, nada. No sé nada de béisbol. Qué duro, ¿no? Con ese jefe de béisbolero que no... No, yo lo voy a invitar a montar a caballo. Muy bien. Claro. Bueno, entonces no levantar al béisbol. No levantar al béisbol. Hubo una reunión, ingeniero, con un grupo muy importante de empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Cómo podríamos etiquetar para empezar esta reunión? ¿Cómo una reconciliación? ¿Cómo una tregua? ¿Un borrón y cuenta nueva? ¿Qué es, ingeniero? Yo no, fíjate, yo no lo veo así. Sí. Primero, en la mañana tuvimos la reunión para dar a conocer el Consejo y viste, había empresarios de toda la República, de toda la República. Estaba el Consejo de las Empresas Globales, embajadores, gobernadores, o sea, la sociedad civil, muy importante. Y esto te da una señal de que nunca ha habido ese distanciamiento, ese pleito. Quizá no había habido tanta comunicación, porque los últimos, en diciembre, cuando toma posesión él, pues estaba tomando posesión. Y en enero habíamos planeado, enero, febrero, empezar estas reuniones. Entonces, este fue el preámbulo. Y la reunión fue muy amable, de veras. Como siempre, se habla claro, las dudas se ponen sobre la mesa, pero de mucha concordia. No sé por qué hubo esa sensación. Bueno, es que vimos la campaña. O sea, sí hay heridas de ambos lados, ¿no? Hay heridas del lado de los empresarios y del lado del gobierno federal. Fue una relación dura. Pero mira, déjame ponerte así, ¿con quién fue dura? Porque cuando íbamos a las reuniones de empresarios, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, en el Bají, no era tan duro. Con ciertos grupos era duro. Con el grupo Monterrey era duro. Era duro con algunos miembros del Consejo Mexicano. Pero al final de la campaña nos sentamos, lo platicamos. Sí, sí, sí. Y ahí hubo una... Ahí, después de ese gran encontronazo, hubo una gran armonía. Y después vino un distanciamiento por la decisión del aeropuerto. Del cómo se hizo la decisión del aeropuerto. Y ahí sí se enfrió. Te soy muy honesto. Pero durante diciembre mantuvimos siempre un contacto fluido, por lo menos en la oficina, porque es el mandato que me dio el presidente. No hay que dejar a los empresarios, ni a los grandes, ni a los medianos, ni a los chicos. Y estuve recibiendo a todos, a todos durante estos meses y medio. Y trabajando mucho. Si quieres, al rato podemos profundizar. Y bueno, y esta es la culminación de que ya era el momento de sentarse. Y aprovechar que se cambiaba la estafeta en el Consejo Mexicano. Vamos a ir al Consejo Coordinador Empresarial, que también va a haber cambio de liderazgo. Y vamos a ir a la Comisión Macari. Y vamos a empezar a recibir a grupos de empresarios de Sonora, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Campeche, para empezar a restablecer esa red que debemos hacer lo más activo que lo hicimos en el pasado. Por supuesto. Fue Gustavo de Hoyos a la reunión, ¿no? A la reunión que tuvieron ustedes. Fíjate que no lo vi, pero estuve con él el día anterior. No sé si fue ese día. Pero estaban, estaba Juan Pablo Castañón, estaba Francisco Cervantes de la Concamín, estaba la Asociación Mexicana de Banco, estaban todos. De él no me acuerdo. Se lo pregunto porque él dice que el presidente está condenado al fracaso si se aísla de la sociedad civil. Es decir, esta confrontación del presidente con la sociedad civil, con los organismos autónomos, pues sí le pega también a la relación con los empresarios, ingeniero. Pues mira, son puntos de vista diferentes, ¿no? Yo siento que, y muy honestamente, el presidente tiene una forma y un diagnóstico muy claro y a dónde quiere llegar. Y no siempre vamos a coincidir. Pero si fuéramos, tuviéramos peleados con la sociedad civil, no tendría el 85% de aprobación. Entonces vamos ubicándonos con un pequeñito grupo de la sociedad civil. Que no, yo no digo que está bien ni que está mal, pero el 85%... O sea, la sociedad, el 85% de la sociedad... Está con el presidente. Y el 1% del 15% son los que hacen mucho ruido. Entonces vamos a poner todos en contexto. Ahora, ¿cuál es la obligación nuestra? Tender los puentes con todos. Por supuesto. Ha sido difícil. Usted ha sido un enlace. Su liderazgo es fundamental. Es fundamental. Usted ha sido un enlace desde la campaña, hoy como gobierno, con los empresarios y con algunos otros grupos. ¿Qué tan difícil ha sido llevarlos al centro de la discusión? A un presidente que ha señalado neoliberalismo, a ciertas partes del sector empresarial, y a unos empresarios que han señalado también muy duramente en algunos momentos al presidente. Mira, voy a poner varios ejemplos de lo que hemos tratado de hacer. A ver, yo tampoco estuve nunca muy a favor de una apertura tan irracional como la que hicimos. Si analizamos, hablando del neoliberalismo, si tú analizas el plan de naciones, los empresarios que lo vieron, estamos hablando de aumentar el contenido nacional significativamente. Y voy a poner dos ejemplos para no aburrir al público. A ver. Nos pusimos cuatro, no dos, cuatro objetivos en el plan de naciones. La primera, ¿por qué México solamente recibe 25 o 28 billones de dólares de inversión extranjera directa? ¿Por qué no 35? Es un primer análisis que hicimos muy a fondo. Segundo, México exporta 400 billones de dólares en manufactura. 400 billones de dólares de exportación. Contenido nacional es 25%. ¿Por qué no 35? Y voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero es muy indicativo. México es el mayor exportador de televisión, de plasma, de televisión del mundo. ¿Ustedes cuál es contenido nacional? 3%. ¿Por qué no 9? Entonces, esas preguntas las hicimos en sectores estratégicos. Después, el norte y el centro crecen más 4, 5, sureste menos 3. ¿Por qué no? Entonces, si hicimos un plan, y quiero apuntalar, de que vamos a trabajar sector por sector, calzado, textil, el acero, a realmente tener mayor integración. Porque una de las razones por las que México no crece, es porque no creamos la cantidad de empresas con la calidad de empresas por año que México necesita para crecer más del 2. Déjeme colar dos preguntas en este tema. Ahora que hablamos del neoliberalismo y de los gobiernos pasados, hay quien ha señalado que este Consejo Económico se parece al Pacto de Solidaridad Económica de Carlos Salinas de Goltari. ¿Hay diferencias? Yo creo que, yo no me acuerdo de que estuviera tan presente el sector social. ¿Esa sería una diferencia? Una gran diferencia, significativa, porque es el 80% de la población. Los empresarios somos muy pocos, o los niveles empresarios, el segmento. Entonces, yo creo que la señal que se mandó fue, todos juntos, inversión extranjera, diplomáticos, todos están metidos en esto. Y la gran diferencia es una, cómo lo vamos a hacer. Una cosa es el Consejo, pero también va a haber un Consejo Operativo, que va a estar en la oficina de la Presidencia. Y el Consejo Operativo va a tener consejos o comités o grupos de trabajo para resolver problemas o coyunturales o puntuales. Por ejemplo, el problema de Matamoros, que es un problema delicado. Se preocupa mucho a los empresarios. Allí lo mencionamos varias veces, tanto el presidente como nosotros, también en la paz laboral. Bueno, se formó un equipo lideriado, por supuesto, por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación. Nosotros trajimos a los empresarios a la mesa y tenemos que resolver este problema. Se queja mucho el gobernador de Tamaulipas que no ha resuelto el conflicto de Tamaulipas, el gobierno federal. Yo creo que se están echando la pelota a los dos. En mi opinión no lo hemos resuelto. Olvídate quién tiene la culpa o no. Tenemos que resolverlo. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué va a pasar? Tenemos que resolverlo. Déjenme preguntarle sobre el crecimiento. El presidente ha insistido en un 4%. Cuando, bueno, llevamos años creciendo al 2%, ahí más o menos. ¿Qué se tiene que hacer, ingeniero? ¿Es posible, de verdad, es posible crecer al 4%? Deja. Yo creo que el objetivo del 4% al final del sexenio es muy válido. Es posible. Ajá. Ahora, que tenemos un entorno mundial complejo, lo tenemos. Los cuatro puntos que anotean tres hace unos momentos. Aumentar la inversión extranjera, el contenido nacional, todos los proyectos estratégicos que están en el sureste. El millón de árboles, el tren May, todo eso. Y el combate a la inseguridad. Si cambiamos la tendencia del combate a la seguridad, si todo le pellizcamos un poco, no tengo duda que vamos a cambiar la tendencia. Y el objetivo, aunque es difícil, trataremos de lograrlo. De lograrlo. El gobierno está haciendo su parte con los programas sociales, ¿no? Está haciendo esa parte de que el dinero fluya, que el dinero circule, pero los empresarios tienen una parte enorme de responsabilidad. Y eso fue gran parte de, supongo, del mensaje de la reunión. Totalmente. Entusiasmarlos. Necesitamos entusiasmarlos todos. Y comprometernos. Y comprometernos todos. Porque el entusiasmo no es suficiente. De acuerdo. Comprometernos mutuamente. Ejemplo. Me acuerdo platicando con un grupo de Sonora o de Michoacán. ¿Cuánto invirtimos la del año pasado? ¿Tanto? 10%, 15% más. Estamos tratando de puntualmente llegar a acuerdos por sectores. ¿Y los vio con buen ánimo? ¿Con dinero ya concreto? En un año me vuelves a entrevistar y platicamos. Bueno, oiga, es fundamental, le decía, concretar las buenas intenciones en acciones. A usted le toca, pero hay, yo insisto, de verdad, y lo hay, una situación tensa, ¿no? Una desconfianza, o digamos, no una confianza al 100%. ¿Qué les ofrece a los empresarios, concretamente el gobierno del presidente López Obrador, para volver a retomar la confianza y cicatrizar esas heridas? Pues, ¿qué las hace? Mira, es muy trillado la palabra Estado de Derecho, Seguridad, que son temas muy trillados, pero hay que hacerlos. Certidumbre. Voy a poner el ejemplo. A ver. No podemos estar cambiando ni reglamentos ni leyes de un día para otro, sino que tenemos que darles una perspectiva de que no vamos a hacer cambios bruscos. Por ejemplo, el haber dicho, no aumentamos impuestos, ni queremos nuevos impuestos, es una certidumbre. Dos. En ciertos sectores de la economía, como textil, calzado, el acero, se tomó una decisión, se está revisando con la industria para tomar la mejor decisión y darle certidumbre que no vamos a cambiar. Tercero. Estamos profundamente convencidos, y vamos a hacerlo, que vamos a aumentar el contenido nacional. Pase lo que pase. ¿El contenido nacional? Contenido nacional. Lo que decía hace un momento. Mayor participación. Mayor participación para crear mayores empresas, y estamos hablando con los sectores para comprometerlos sector por sector. Ese es el espíritu del Consejo. ¿En promedio cuál es el contenido nacional? 25% más o menos. ¿Y usted lo quiere llevar a...? Teóricamente 35%, pero estamos haciendo un análisis de área por área, sector por sector. Pero en promedio digamos 35%. La otra, que se me olvidó, perdón. Hemos hecho un análisis de cómo está la relación comercial, los déficits comerciales. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos un superávit con Estados Unidos de 70 billones de dólares. Y tenemos un déficit con China de 70. ¿Y por qué no 50? Y con Japón de 25, pongo un ejemplo, no me acuerdo. ¿Por qué no 20? Entonces, esta reflexión de cómo podemos aumentar el contenido nacional viene acompañado de un análisis de cómo están las importaciones y exportaciones, cómo está cada sector y cómo podemos incrementarlo. Ahora, habla de certidumbres muy claras, esta que me ha puesto sobre la mesa. Pero también hay incertidumbres. La cancelación del aeropuerto, la consulta el fin de semana a la termoeléctrica, la consulta del Tren Maya, la consulta incluso para enjuiciar a los presidentes. El presidente decía que en marzo, no sé si el Congreso lo vaya a respaldar. Y también dijo, me lo dijo a mí en noviembre, que iba a poner a consulta popular si querían que estuviera el Consejo Empresarial o no. Estas también son incertidumbres, ingeniero. Mira, el estilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un creyente de la democracia participativa. Que es una práctica que lo hacen muchos países del mundo. Lo acabas de vivir hace dos años o tres años, dos años, con el Brexit en Inglaterra. Pero fue una decisión del pueblo. Y eso es democracia. Democracia no es acá. Entonces nos vamos a acostumbrar a que vamos a consultar más que antes. ¿Cómo hay que hacerlo? Con disciplina, con reglamentos del Congreso, con el INE si es que quiere participar, para que sea la forma, esté muy bien hecha. Pero de que vamos a vivir una época diferente, no tenga duda. Que eso causa incertidumbre, sí. Que hay que contrarrestarla también. No está mal. A mí no. Yo estoy de acuerdo con la democracia participativa con reglas. Con reglas. Lo del aeropuerto fue una mala decisión. Nos equivocamos, en mi opinión, siempre he sido muy sincero para decirlo. Creo que nunca convencimos de la forma como se hizo la encuesta, la consulta. No podemos equivocarnos en cómo hacemos. El qué lo tenemos claro en el cómo tenemos que ser púlcros para ganarnos la confianza de todos. ¿Y en el resultado estuvo de acuerdo? Fíjate que es una pregunta que me han hecho mucho y la percepción es de que yo estuve a favor de Texcoco. No voy a convencer a nadie de que no. Ajá. Porque tengo un análisis muy completo y aquí me entrevistaron, aquí en mi ley. Yo siempre dije una cosa. A mí no me gusta depender de una sola cosa, de algo. De ponerle a todos los huevos. Todos en una sola canasta. Para mí, un solo aeropuerto, siempre lo dije, estratégicamente, en una localización sísmica y volcánica, nunca pasa. Pero cuando pasa, pasa. Yo siempre puse esto sobre la mesa en toda la campaña. Después que me metí al análisis del aeropuerto, encontré muchos problemas medioambientales, de agua, de retrastos de la construcción, el monto de la construcción. La decisión era muy compleja. Cuando se decidió que fuese por consulta y que me dicen que perdí, pues ni tengo supervotos, ni compré votos. Entonces, el pueblo decidió, como ella ha decidido. Entonces, ¿se machaca eso? Sí, es correcto. Mire, yo creo que tengo un análisis muy claro de que era una decisión muy compleja. De decir, yo te soy franco, no te puedo decir si estuve a favor o en contra, yo estaba muy confuso de que era lo mejor. Pero la percepción es esa. La realidad que fue consulta y la consulta perdimos. ¿Hoy sigue confuso con...? No. ¿Está a favor del proyecto que plantea el presidente? No, yo ahorita no estoy confuso. Ya tomamos la decisión en la vida, Azucena. Cuando se toma una decisión, se ve para adelante. Yo le digo a mis amigos empresarios, cuando me repito, todos los me repito. Él lo repito. Me canso, ganso. Se acabó, vámonos para adelante y ya déjale vuelta a la página. Porque un tema... Fíjate, te voy a decir qué les contesto. A ver. Pemex se endeudó con 50 billones de dólares los últimos tres años del sexenio pasado. 50. Del sexenio pasado, sí. Ni un barril de petróleo más. Y les dijo, ¿y esto? No estoy justificando una por otra. Otra. O sea, los pantalones del presidente del Frente del Huachicol, ven para que estuvieran... Ah, no. Tienen que sacar el aeropuerto. ¿Y esto, bueno? ¿Tiene...? Y la popularidad... ¿La popularidad? El aeropuerto no es todo. Es un evento en México que va a pasar. ¿Que molestó mucho a los empresarios? Que molestó mucho, mucha gente. Sí. Pero muy poquitos. Porque no estaríamos, vuelvo a insistir, en 85% de la popularidad. Muy poquitos, pero que aportan mucho dinero. Pero ya está, pero está bueno, definitivo. Pero... No, espérame, ahí tienes toda la razón. Tenemos que conquistar a todo ese 15%, porque son los que invierten. Porque van a invertir en otros proyectos, 25 proyectos fundamentales del presidente. Tienes toda la razón, por eso de evento del lunes. Por eso hay que reforzar. Tienes toda la razón. Necesitan a la iniciativa privada para los 25 proyectos... Y fíjate, el discurso del señor... Él dijo una cosa muy interesante, el presidente, en el cierre, cuando se hizo el consejo. Para repartir riqueza hay que crear privado en la riqueza. Y necesitamos al sector privado, porque en el sector público no tenemos recursos. Son palabras de él, no mías. Son fuertísimas. Es su certeza. Hablaba de la seguridad. Hoy se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la Guardia Nacional. Va a diputados, probablemente quede como está. ¿Es una certeza la Guardia Nacional cómo se aprobó? Para mí 100%. Unánimemente. Es histórico. Unánime, en estas condiciones... Pero no es la Guardia Nacional que quería el presidente. Pero se aprobó como el Congreso decidió. ¿Cómo es? El equilibrio de poderes. El presidente tiene la iniciativa y el Congreso al final decide. Me encantó. Esta es la democracia. ¿Puede vetar al presidente? Pues no creo. ¿No? No le he preguntado. Te prometo que si le pregunto te aviso. Oiga, qué bueno que me toque ese punto. ¿Cómo se comunica usted con el presidente? ¿Se reúnen? ¿Se llaman? Las dos cosas. ¿Cómo, por ejemplo, acordaron de quién salió la iniciativa de reunirse con los empresarios? ¿Usted se lo propuso? De él. Ayer cité en mi discurso, dije, cito lo que me dijo el presidente. De él salió. De ahí no. Yo hubiera dicho un Congreso, vamos a juntarnos con los empresarios. Pero haber dicho el gabinete, los empresarios, la asociación civil, totalmente patente del presidente de la República. Pues, Alfonso Romo, de verdad, yo le digo, no todo lo que diga el presidente está bien. No todo lo que haga está bien, no todo lo que haga está mal. Y eso no lo convierte a nadie en enemigos de nadie. De ahí tendremos que partir. Tenemos que partir de que en el gabinete tenemos grandes diferencias. Puede haber sido el aeropuerto y se vale. Y estuve yo muy abierto para decir, no, me gustó la forma de decidir. Olvídate la decisión. No podemos equivocarnos. Y esa es la relación tan franca que tenemos el presidente y yo. Podemos decirle las cosas, no está de acuerdo, pero al final lo que importa es que sabemos a dónde vamos. ¿Sí le lleva a la contra a veces? Pues a veces. Por ejemplo, en esta de la consulta. En esta es la forma como es una. Y enfoques, pero al final es el presidente. Nosotros, te voy a platicar lo que me preguntó un día un empresario. Un empresario. A ver, Poncho Romo, ¿qué tanto te hace caso el presidente de la República? A ver, no se lo quería preguntar así, pero... No, no, así fue. A ver. Dije, igualito que mi señora, casi nunca, pero me escucha. Ahí ya la llevé a perder. No, pues por eso. Entonces aquí lo que importa es hablar. Y también les dije, yo no estoy aquí para digerir el río. El río, claro, el líder es el presidente. Nosotros aquí estamos en un equipo y somos un equilibrio para que el río no se desborde ni para acá ni para acá. Y esa es la labor, hablar franco, estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero una vez que tomó la decisión, cerramos filas. Usted me abre una puerta y solamente le voy a quitar dos preguntas más. ¿Cómo ha sido al interior de Morena que Alfonso Romo, un empresario muy reconocido, tenga tanta influencia en el presidente y en las decisiones que toma el presidente? Y tenga una batuta tan fuerte como es este enlace con los empresarios y otras cosas. Pues mira, déjame contestarte con hechos. Cuando fui a presentar el plan de nación en la asamblea de Morena, ante 10 mil militantes, me aplaudieron y me aprobaron todo. ¿Se siente cómodo? Me siento cómodo. No tengo una gran relación con el partido, pero sí con muchos militantes y tengo muy buena relación. Hasta ahorita. Hay unos difíciles. Pero se platica. Aquí lo importante es dialogar. ¿Sabes qué es lo más importante que nos ha forzado el presidente desde la campaña? A sentarnos todos, entendernos, no estar de acuerdo, pero dialogar. Lo que no se vale es descalificar sin dialogar. Y eso sí te digo. Podemos estar en desacuerdo, pero diálogo hay. Y eso es lo más valioso. ¿Qué dice de las descalificaciones del presidente? Que le han criticado mucho también. Pues es su estilo, es muy franco. ¿Y usted le dice algo? Es su estilo. ¿Te estás pasando? Pues ya le he dicho muchas veces y él también me dice. Para mí no es importante. Todos queremos que le vaya bien al presidente. Todos. Eso no hay duda. Pues fíjate, la respuesta del lunes pasado fue todos estaban ahí. A fuerza, contentos. A fuerza ni uno fue. Pero contentos, entusiasmados. Pero ahí estaba, señor presidente, aquí estamos. Denos certeza y le entramos con usted. Bueno, pues ojalá que todo vaya bien. Ingeniero, usted tiene un liderazgo muy importante. Tiene la confianza de los empresarios. Le toca llevar esta relación que no es fácil. Es una relación además de muchos egos y muchas vanidades. Y muchas situaciones ahí que usted seguramente sabrá llevar. Ojalá que tengamos buenas noticias pronto. A Susana, muy amable. Esperemos tener noticias buenas. Y me van midiendo cada año. Cada año se me hace muy lejos. Ojalá que podamos platicar antes. A ver, encantado. Con mucho gusto. Gracias. Muy amable por todo. Al contrario, ingeniero. Gracias. Gracias. Buenas noches.